Vicente Leñero en charla para el informador, habla de su paso por el periodismo y la literatura. El escritor y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua se dice satisfecho con su trabajo literario y periodístico. Era un periodismo sin grabadora, usábamos muy poco la grabadora, la grabadora viene luego. Y había un acuerdo tácito entre el entrevistado y el entrevistador. El entrevistado no exigía la fidelidad a las palabras como las exigen ahora. Ahora cualquier entrevistado que tú le falsies una frase te puede demandar o te demanda, ¿no? Te la puede pedir la entrevista para corregir. Para corregirla, no, o peor, bueno, sí, eso es el mejor de los casos. Que es horrible. Es un principio del periodismo, no voy a enseñar antes sus trabajos a ningún entrevistado. Pero sí te dice, yo no dije eso, a ver, demuéstrenme que yo dije, entonces aquí está la grabación, ¿no? En ese entonces había un acuerdo tácito que no se reproducían exactamente las palabras, sino el sentido de las declaraciones. Hay un fenómeno pues bien interesante, un poco contrario a lo que pensábamos los periodistas de mi generación. Nosotros distinguíamos mucho entre el periodismo informativo y el periodismo, entre la información y la opinión. Y nosotros considerábamos, y yo sigo considerando eso, que el verdadero periodista es el reportero. El que hace periodismo es el reportero, el que busca con objetividad, con certeza, con dinamismo, investiga para publicar noticias objetivamente, digo, géneros objetivamente, hacer entrevistas. Entonces, la opinión le quedaba nada más a los líderes de opinión, a los opinadores, a los editorialistas que llevábamos entonces. Estaba muy claramente dividido el periodismo en ese entonces. Uno era el periodismo informativo, llamémoslo así, y otro era el periodismo opinativo. Pero la opinión no quedaba dentro del periodismo. Nosotros considerábamos que el reportero era el verdadero periodista. Y ahora llaman periodistas también a los líderes de opinión, a los que escriben los editoriales.